Estamos recibiendo una hermosa visita el día de hoy a Scarlett, viene desde Capacho y viene con una donación para nuestros peluditos sobre comida, una comida especial para ellos y bueno, queremos que ella misma sea la que nos narre, como nos conoció, que la inspiró para venirnos a colaborar y bueno, hacer este proceso bonito de servirle a los perritos esta deliciosa comida Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Scarlett Trujillo Pues nosotros tenemos un emprendimiento que es comida bar, más que todo se conoce como la dieta bar Todo es a base de pollo y pues nosotros seguimos con la fundación fue porque muchas personas estuvieron enviando el video que hicieron en la nación y pues nosotros queríamos colaborar y darles un granito de arena a todos esos perritos que lo necesitan Bueno, acompáñennos a repartir esta deliciosa comida ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no, no.